Don Carlos Saludos Ay que bonita es la vida no puedo negarlo Y este señor por lo menos siempre me ha contado Una para su familia y otra para el trabajo Otra para sus amigos que lo han apreciado Otra para sus amores y ahí le paramos Lo que no hacen los demás y yo no puedo contarlo Es muy discreto al señor al que llaman dongar Le gusta mucho el peligro para espantar el sueño Porque para sus tragedias siempre hay un momento De las traiciones se aprende y eso no es mentira Eso le quedó muy claro, tiene más de una vida Si lo empujan por la espalda siempre cae parado Si lo respetan, respetan, yo lo he comprobado O quieran verle las ganas y hacerlo contarlo En cuestiones de placer él no sabe medirse Un gato con su gatita sabe divertirse Tampoco le gusta el agua pura del 18 Y que suenen las guitarras pa' tomar un poco Está el cinco en la frontera que le ha dado tanto Aunque el sueño es muy caliente nunca se ha quemado Es muy discreto al señor al que llaman dongar ¡Suscríbete al canal!